y nuestro tema es signos de la presencia de cristo en la iglesia y hay diferentes signos que vemos aquí en el pasaje desde la última parte del capítulo 18 y después en el capítulo 19 y vamos a estudiar cinco evidencias que se mencionan de la presencia de cristo en su iglesia y comenzamos aquí en el versículo 24 y esto será el primer encabezado la provisión del señor el señor provee para su pueblo su pueblo sincero aquellos que creen en la verdad aquellos que aman a cristo que han venido a cristo aquellos que elaboran trabajan sirven al señor como una iglesia y hay muchas provisiones lo vimos con la provisión de lucas de pronto aparece lucas de la nada anteriormente nuestros estudios al respecto de los hechos uno de los más grandes ayudantes del apóstol pablo y uno que fue utilizado por dios para escribir la santa escritura alguna parte de ella aquel que escribió este libro de los hechos junto con el evangelio de lucas y lo vemos ahí en el caso de lucas y también timoteo timoteo uno de los más grandes soldados de la cruz en el nuevo testamento que fue convertido bajo la predicación de cristo de de pablo y maduro bastante rápido en la fe y se presenta a sí mismo para servir a cristo y entonces pablo gozosamente lo toma para servir y que siervo de dios probó ser y ahora también vemos aquí apolos llegó entonces a efeso un judío llamado apolos natural de alejandría que nació allí y sin lugar a dudas tuvo educación en esa gran universidad de alejandría de aquel entonces un lugar tan famoso y prominente y es descrito como un varón elocuente dotado de gran capacidad de elocuencia poderoso en las escrituras es deficiente en su entendimiento de algunas cosas como nosotros veremos sin embargo sin embargo es poderoso en las escrituras es un nombre extraordinario apolos a través de la obra del espíritu en su corazón él claramente vino a entender tanta verdad y si él estaba encerrado en el antiguo testamento en parte de su entendimiento pero él comprendía él entendía todo el pacto de la gracia él entendía lo que moisés había estado predicando a las personas lo que se narran de toronomio 29 y 30 y también junto con ese pacto de la gracia estaba el pacto de las obras temeroso haz esto vivirás y junto con eso estaba la oferta de la salvación misericordiosa de dios que creyese ni vivieran y él parece que entendía las profecías de cristo que aquel prometido vendría y parece que no las entendía no en términos del mesías que fuese la nación de los judíos en cierto sentido sino que más bien el mesías era una persona que vendría él lo entendía claramente y él llegó al tiempo en el que él había sido profundamente afectado por algún discípulo de juan parece que esto es lo que indica la narrativa lo vamos a leer después y el discípulo de juan le dijo a él bueno cristo ha venido jesús cristo de nazaret era el cristo y sabemos estas cosas y juan el bautista habría dicho he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo entonces apolos entendía todo esto y él creía en la misericordia de dios para la salvación él no creía que la ceremonia de la iglesia judía salvaba a pesar de que la seguía y creía que estas eran ayudas visuales y cosas que señalaban a algo y que eran partes maravillosas de la adoración antigua pero también sabía que ellas en sí mismas no sabían ni tampoco la ley tan buena como fuera porque nadie puede guardar la ley él creía entonces las profecías y las promesas de que el mesías vendría el gran descendiente que pagaría por el pecado de alguna forma haría redención de pecados de alguna forma no sabía exactamente cómo pero él creía estas cosas de modo que en todo sentido él era una persona que era salva él creía en la misericordia de dios él se había arrepentido de sus pecados él confiaba tan solamente en dios y él caminaba con dios y aún así su entendimiento no era por completo cristiano me explico su mente hasta cierto punto o en gran manera vivía en el antiguo testamento él creía en cristo pero recordemos que juan el bautista había muerto antes de la crucifixión él no supo nada de la crucifixión él había sido llevado a la gloria antes juan el bautista no supo nada de la resurrección y del día de pentecostés ni tampoco el gran comienzo de la iglesia per se cuando el espíritu santo descendió sobre el pueblo de dios él no sabía respecto de estas cosas y los discípulos de juan no estaban al día no estaban predicando estas cosas así que había una dificultad y el apóstol pablo y otros querían también enseñarle a los discípulos de juan porque eran piadosos pero tenían fervor y eran salvos y aún así tenían un entendimiento doctrinal de forma deficiente y después apolos fue un gran siervo de la iglesia versículo 25 leemos que éste era instruido en el camino del señor estoy leyendo la regla vera antigua y cuando decimos esto en el nuevo testamento quiere decir el camino a cristo que le debemos todo al salvador que vendría y ese fue jesucristo de nazaret y él no sabía todas las cosas que les he mencionado era instruido en el camino del señor y siendo ferviente de espíritu cálido de espíritu hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del señor él se habría convertido en una persona que no era popular a pesar de toda su elocuencia él iba en la sinagoga cuando se le pedía que él como un hombre educado que que aportase algo en el servicio él iba a hablar poderosamente les diría acaso no sabías que el mesías ya ha venido que cristo ha venido era jesús de nazaret quien iba por ahí haciendo bien él no sabía exactamente la naturaleza de la redención del pago de los pecados de buena forma paga por los pecados el mesías él no sabía exactamente cómo porque no sabía todo lo que había pasado en el calvario pero él creía mucho en estas cosas enseñaba fervientemente las cosas del señor y solamente enseñado en el bautismo de juan versículo 26 y comenzó a hablar confiadamente con denuedo en la sinagoga al cual como oyeron prisila y aquila ustedes ya sabes quiénes saben quiénes eran ellos esposo y esposa tenderos que fueron convertidos tal vez en roma ha venido a corinto cuando el emperador claudio había erradicado a todos los judíos de roma pablo les había encontrado cuando fue a corinto y él se había quedado con ellos y ahora viajaban con pablo a efeso pero pablo había avanzado él había comenzado a predicar en efeso y después se sintió compelido a ir de vuelta a jerusalén y después volvió un poco más adelante así que aquila y prisila fueron dejados aquí y cuando apolos cuando ellos escucharon más bien que predicaba apolos a la sinagoga le llevaron a casa y entonces le explicaron las cosas estás en lo cierto le dijeron jesucristo él es el mesías pero acaso no sabías que la cruz del calvario ahí es donde él pagó por los pecados él sufrió y murió y él se levantó de los muertos en el tercer día y apolos tal vez había escuchado alguna de estas cosas pero no sabía todos los hechos los pormenores tan grande como apolos era tan grande orador como era y poderoso en la escritura y aprendido en la escritura como él era a pesar de esto él escuchó a estos dos tenderos en su casa y entonces su conocimiento fue puesto al día y siendo un hombre fervoroso inmediatamente comenzó a predicar estas cosas y fue un tremendo don para la iglesia un tremendo regalo para la iglesia de aquel entonces versículo 27 y queriendo él pasar a acaya los hermanos exhortados escribieron esta es una hermosa pista apolos quería ir a corinto y tal vez aquila y prisila lo habían sugerido le habían sugerido esto más bien entonces los hermanos se escribieron que hermanos escribieron pues la iglesia ya había sido establecida pablo solamente había visitado su lugar durante poco tiempo y había dejado ahí aquila y prisila en efeso y había conversos porque los hermanos escribieron la iglesia en efeso ya estaba en posición de recomendar a apolos a que fuese a corinto ahí en acaya y versículo 28 dice ahí porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos cuando llegó ahí y esto es algo maravilloso por cierto lo menciono porque pablo había sido obligado a salir de la sinagoga en corinto porque ellos habían despreciado a cristo y también le habían rechazado y también a pablo sin embargo la gracia de dios es tan paciente porque ahora en cierto sentido dios envía a apolos a corinto incluso después de que habían rechazado la predicación del evangelio entonces otro hombre va a la sinagoga de corinto y les predica a cristo y leemos al respecto aquí en el capítulo 18 versículo 28 que con vehemencia poderosamente convencía a los judíos así que con todo y que este lugar les había rechazado a cristo y a sus predicadores después de todo más fueron persuadidos y convertidos y entonces esto lo publicaba públicamente mostrando por las escrituras que jesús era el cristo y estoy interfiriendo un poco con la narrativa pero debo decirles que dios es tan misericordioso lleno de gracia y si existe también el endurecimiento judicial una persona puede rechazar el evangelio de tal forma y endurecer su corazón y vamos a leer más al respecto de esto más adelante hasta el punto en el que dios ya no va a lidiar con ellos más nunca jamás y leemos al respecto de esto también en el nuevo testamento y de la misma forma dios es sumamente paciente tan lleno de misericordia porque también leemos al respecto de situaciones en las que es completamente rechazado la gente endurece su corazón le insultan e incluso atacan a los mensajeros y aún así se hace más provisión para su salvación se envía otra persona para poder apelar a sus corazones primero el apóstol Pablo hubo algunos que se convirtieron hubo rechazo también y ahora viene Apolos incluso en estos versículos en el capítulo 19 que vamos a estudiar ahí va a haber otro indicio de misericordia en Corinto y bueno de cualquier forma uno nunca sabe tal vez tienes un familiar tienes tal vez un compañero de trabajo y te han escuchado y ahora se ponen en contra del mensaje no los dejes ahí para siempre pensando que ya no hay esperanza bueno tal vez puede ser que se han endurecido de forma judicial por Dios y se han echado a su lado pero también puede ser que incluso a pesar de que hubo un rechazo sólido tal vez Dios aún derrite ese corazón y visita una vez más a esa persona y muestra misericordia y eso pasa muy frecuentemente y ahora capítulo 19 todavía estamos en el título de que Dios provee para su iglesia una de las señales de la presencia de Cristo en la iglesia ya aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo andadas las regiones superiores vino a Efeso podríamos decir volvió a Efeso él había estado ya un poco de tiempo y hallando ciertos discípulos si encontró a algunos discípulos como dice la Biblia de las Américas ya no estamos hablando aquí de Aquilas y Priscila y el pequeño grupo de personas que habían sido convertidas ya claro que Pablo iba a relacionarse con ellos él probablemente estaba viviendo en Efeso con Aquila y Priscila como había pasado antes en Corinto pero aquí de alguna forma encuentra algunos otros discípulos y es extraordinario porque estas personas están en la misma posición en la que estaba Apolos antes son personas que han sido traídas a Dios mediante los discípulos de Juan versículo 2 el apóstol Pablo obviamente tiene como sospecha respecto de ellos me imagino yo parece que tiene una concienciación de que hay algo que les falta él sabe que algo les falta tiene fervor claro aman a Cristo sí claro y aún así no le conocen lo suficiente y les dijo díjoles habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis había cierta deficiencia en su conversación no sabemos dónde les encontró no se nos dice no es probable que les haya encontrado en la sinagoga aunque es posible que les haya encontrado ahí pero si estaban ahí estos 12 hombres con sus familias suponemos nosotros y si estaban ahí en la sinagoga adorando entonces uno pensaría que Aquilas y Priscila les hubiera les hubieran encontrado antes sin embargo Pablo les encuentra tal vez en el mercado en algún lugar y le dijeron y ellos le dijeron antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo no ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo y esto nos sugiere que ellos tal vez no habían sido judíos no eran judíos probablemente lo eran porque eran discípulos de Juan pero si nunca habían escuchado del Espíritu Santo pues esto es esto nos indica que tal vez no lo eran porque la mayoría de los judíos habrían escuchado del Espíritu Santo en aquel entonces pero bueno de cualquier forma nunca lo habían escuchado y esto le dice a Pablo lo que quería saber lo que él necesitaba saber tal vez eran personas que habían escuchado el mensaje de Dios a partir de los discípulos de Juan versículo 3 entonces dijo ¿en qué pues sos bautizados? ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? y viene aquí la respuesta y ellos dijeron en el bautismo de Juan y el bautismo de Juan era bueno pero fue antes de Cristo en cierto sentido antes de la crucifixión antes de la redención antes de la resurrección fue un bautismo de arrepentimiento el cual indicaba arrepentimiento de pecados pero no era suficiente y entonces dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento versículo 4 diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venir después de él era un bautismo preparatorio ellos tenían que creer con todo su corazón al respecto de Cristo y estos 12 hombres eran convertidos sí o no como apolos no estaban al día con el mensaje ellos estaban viviendo estaban confiando en Dios y su confianza era la misericordia de Dios que Cristo había sido prometido que Cristo había venido no sabían exactamente lo que había hecho ni como había cancelado el pecado como había pagado por él pero ellos confiaban en él sinceramente confiaban que en Cristo era el salvador de alguna forma él nos salvaría de alguna forma y claro ellos podían ser salvos así como los cristianos del antiguo testamento confían en aquel que un día vendría que salvaría que compraría la salvación y si uno confiaba en él el salvador prometido que vendría un día aunque no se entendiese exactamente cómo salvaría pero si se confiaba en él y su misericordia uno sería salvo en el antiguo testamento y estas personas eran así como Apolos también pero ellos no sabían exactamente cómo eso era hecho cómo se haría tal vez Pablo les dijo bueno soy salvos así que no les voy a cansar con los detalles para traerles al día les dejaré como estáis porque soy salvos no Pablo no podía hacer eso porque se tenía que traer gloria al nombre de Cristo a Cristo y ahora que Cristo ya había sufrido y morido y que teníamos luz de día y sabíamos todos los detalles ya de la salvación entonces debemos vivir a plena luz de esto y alabarle y amarle por esto y tener la deuda respectiva con él no era suficiente que ellos fueran salvos en el sentido del antiguo testamento su alma era salva confiando en la misericordia de lo que el Mesías un día haría ellos tenían que amarle ya por lo que ya había hecho y tenían que saber exactamente lo que el Mesías había hecho ya estábamos en la época cristiana tenían que ser puestos al día entonces él habló de Cristo les habló de Cristo y cuando ellos escucharon esto versículo 5 fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo inmediatamente para ellos ya estaban al día ya eran salvos pero no entendían completamente cómo y ya tenían que entender cómo la muerte redentora de Cristo entonces tenían que darle la gloria a Cristo y tenían que hacerle a él a Cristo el centro de sus vidas y esto nos lleva a una segunda gran seña muestra de la presencia de Cristo en la iglesia primero que nada vemos cómo Cristo provee suple todo lo necesario nos da lo que la iglesia necesita la que verdaderamente le ama y le sirve él nos da ministerio y enseñanza él nos da oficiales de la iglesia levanta un pueblo y la iglesia él si la iglesia ahora da los medios de alabanza y el lugar Cristo hace cosas maravillosas es una gran muestra de la presencia de Cristo en su iglesia él provee para su pueblo pero esta segunda señal muestra es que Cristo es todo para las personas en una iglesia que no es fervorosa tal vez pueda predicar doctrina sana pero no está sirviendo al señor una de esas iglesias como la iglesia de la odisea en el libro de apocalipsis en los capítulos iniciales puede enseñar sana doctrina pero estar bien dormida y no servir para nada y allí no se ven estas señales sin embargo en una iglesia que está caminando con Cristo y le sirve pues Cristo será todo para el pueblo ahí no es suficiente dice el apóstol Pablo que uno crea que Cristo vendrá y de alguna forma quitará el pecado de ti él ya ha venido y tú tienes que valorar lo que él ha hecho y tienes que amarle por ello y sentir tu deuda que tienes para con él y él tiene que estar en el mismísimo centro de tu vida él tiene que ser la fuente de tu fortaleza él tiene que ser el objeto de tu alabanza él tiene que eclipsarlo todo lo demás y tiene que apoderarse de todo en ti y tienes que amarle día tras día y agradecerle caminar con él y buscar tener comunión con él todas las oraciones que te ofrezcas a Dios el Padre las debes ofrecer a través de Cristo y en su nombre y no tenemos que admirar las cosas de este mundo de forma excesiva a pesar de que hay cosas en este mundo que ameritan nuestra admiración a pesar de esto no las adoramos y no pasamos demasiado con estas cosas porque toda nuestra energía o emocional debe de ser gastada en Cristo y Cristo lo es todo para nosotros cuando caminan o cuando caminamos como debemos caminar esto es lo que vemos aquí versículo 5 oído que hubieron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo cuando oyeron esto fueron bautizados versículo 6 y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban consigo en la Biblia Reina Valdera Antigua y van a tener un Pentecostés miniatura este fue el último por cierto el último de los Pentecostés miniatura en el Nuevo Testamento el primero fue cuando el Evangelio fue predicado a los samaritanos el segundo en la casa de Cornelio cuando los gentiles por primera vez fueron convertidos en gran cantidad y hubo un Pentecostés miniatura para ellos y ahora se tiene estos 12 discípulos de Juan discípulos de Juan de Juan el Bautista que amaban al Mesías pero que no tenían un entendimiento claro de lo que Cristo ya había hecho y no era lo primordial en sus vidas todavía así que hubo tres Pentecostés miniatura el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia cuando él descendió sobre aquellos samaritanos era como una muestra algo simbólico un Pentecostés miniatura que le dice a los conversos judíos los samaritanos son uno con vosotros ellos tienen el Espíritu Santo como vosotros lo tenéis es una iglesia los gentiles el hogar de Cornelio y ahora los discípulos de Juan tres tipos diferentes de persona y hay una especie de Pentecostés miniatura simbólico que es una gran bendición para ellos pero le dice a la iglesia y también a la posteridad que todos somos uno en Cristo Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.